y vos sabés cómo es esto, cómo es el juego tras la noche nos gusta abrir puertas y sorprendernos esto te resulta conocido y el personaje que canta es más conocido porque está todos los días con vos acá bajo la capa, el alero, la máscara, como él nos va a definir, de Fe el Anarco pero Fe el Anarco es como Bruno Díaz y Batman es en verdad Facu Espinosa y esto es Guachu, una ex agrupación Buenas noches, buenas madrugadas Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y darme la posibilidad de estar acá con vos personalmente que hace tanto tiempo que no nos vemos personalmente Hace un montonazo Hoy sacamos la cuenta Como ocho años, sí, terrible Nos escribimos mutuamente, constantemente, intercambiamos Claro, además mandan los audios para el programa Audios y pensamientos y cosas Pero hace ocho años personalmente no lo puedo creer Así que bueno, un placer estar acá Que quizá muchos no lo sepan, pero es bueno saberlo Fue un antes y un después Porque después de una charla que tuvimos Y de una persona que vos me presentaste Luca empezó a cambiar su alimentación Luca es mi hijo Mi hijo más chico Empezó a cambiar su alimentación Y un montón de cuestiones Y hoy Podríamos decir que estamos en otra filosofía alimentaria Y te lo agradezco ahora No, por favor Nunca logramos eso Cualquier data que uno posea Que pueda compartir con otra persona Sin tratar de imponérsela Simplemente compartirla para que el otro si quiere lo agarre Inspirarlo Inspirando Ya uno cumple la tarea Y después depende de la otra persona Quizás a veces uno cuenta O recomienda entre comillas Cosas que uno no hace Pero Bueno En fin ¿Qué más da? Quizás a la otra persona le sirve igual Y sirvió y mucho Porque en verdad Además seguimos investigando y creciendo Y nos dimos cuenta que también el cannabis era muy bueno Para el TEA Y a mí me gusta decir SEA No No es un trastorno Es una condición el autismo No es un trastorno Entonces Sí, seguramente Sí, aparte no está bueno ponerle nombres Porque Exacto En definitiva tu hijo es tu hijo Y es único Punto Y tiene lo que tiene él Y es de él Exacto El otro tendrá algo parecido Otro Pero Seguramente es un caso particular Y le caigan bien otras cosas Que quizás a tu hijo no Punto Para mí no hay como que encasillarse en nada Me parece Creo que algo hablamos hace un ratito Y lo hablamos en su momento cuando nos conocimos Que era Esto de las discapacidades Es muy genérico Porque yo tengo discapacidades Todos tenemos Ahora El mundo entre comillas Estándar Normal No me ve como discapacitado Porque Bueno Actividades que son comunes y corrientes Pero Yo no sé clavo un clavo Te lo dije recién Arreglo un enchufe Y termino prendiéndolo De una manera surrealista Puede ser Pero es claro Pero bueno Cada uno enfoca su atención En el momento Que necesita Y Todavía Vos no necesitaste Hacer esas cosas Algún día Pasará que lo necesites Y Lo necesites No sé Energéticamente Quizás necesitaste arreglar algo Y todavía no lo hiciste Del todo Y un día le vas a prestar atención Y te va a encantar O no Pero bueno Zapatero es un zapato Lo bueno es saber Que uno no quiere hacerlo O que Este Darse cuenta Es un darse cuenta Está bueno eso ¿No? A veces no nos damos cuenta ¿No? O sea Este Como Esos dos psicólogos americanos Hicieron la experiencia del gorila Que te muestran A chicos jugando con una pelota Y de repente Se mete un gorila negro Un señor Y nadie lo ve Digamos De entrada De 100 personas que lo ven Una lo ve Una lo ve Cuando ya el tipo está peloteando Dicen ¿Y el gorila por dónde pasó? Son nuestros espacios Hay muchos videos Está bueno el del cuaderno Que la profesora dice a toda la clase Cuando llegue Pepito Que llegó tarde Les voy a mostrar un cuaderno rojo Y ustedes dicen que es verde Ah el de la serie Merlí Ah el de Merlí Eso sí Lo habíamos hablado Y nada Bueno Sucede que le dicen Toda la clase Dice sí Es verde Y el chico claro Se deja llevar por la masa Y dice Si digo que es rojo Quedo como un loco Están todos diciendo que es verde Bueno es verde Dice el pibe Sabiendo que es rojo Y esto es aplicable A la vida A casi todo Lamentablemente Porque Me parece que Nada Somos seres Somos seres estudiables Seres predecibles Me parece que el ser humano Todavía Es muy fácil Todavía Es muy fácil De manipular Demasiado fácil Somos demasiado fáciles De manipular Todavía Y ni siquiera Nos enteramos Mucho más fácil Ser manipulado Que de repente Ser un salmón Es más cómodo Claro Pero sí Por supuesto Es más cómodo La ignorancia La base De la felicidad Cuando pensaste En Fela Narco Que tuvo también Sus humores Del personaje Tenía un decir Tu tono fue Cambiando Y lo que pasa Yo nunca había escrito Para radio O nunca había escrito Porque sí Escribo canciones Pero nunca me puse A escribir cosas De escritura misma Y menos locutarlas Entonces cuando Vos tuviste El gesto hermoso De ofrecerme A una persona Que no tiene experiencia Como yo En eso Porque puntualmente En eso No tengo experiencia Sin embargo Me permitiste Y me invitaste A participar Y me vi En el aprieto De hacer lo que estoy haciendo E ir mejorándolo Y al principio Sí, estaba medio lento No me daba cuenta El tono que llevaba Entonces llevaba Un tono más lento Más cansino Bueno, después uno Le va dando ritmo ¿No? Un poco de ¿Qué onda? No, y además El personaje fue ganando En humor Porque siempre fue reflexivo Y profundo Después empezó a ganar En humor En ironía Claro En ironía Había guiños Hay mucha ironía Sí, hay mucha ironía Y tiene esas cositas lindas Como El que recuerdo ahora Es el de ¿Te acordás cuando teníamos Cuatro canales Y cambiábamos La tele con un palo de escoba Con un palo de escoba Éramos felices Claro Sí, sí Tenía el talent A los pies de la cama Con un palo de escoba Y Cambiabas Ahí Tac En verano En cuero Tirado en la cama Eh Lo mismo pasaba Con la música Digo De un tiempo a esta parte La supuesta modernidad Nos ha quitado Nos ha corrido el eje Del foco de interés Y el foco de atención Y cambió nuestro Nuestro rango de atención Cambió Se modificó Se achicó muchísimo Y Entonces uno tiene Muchos menos tiempos Para Para disfrutar la música Para disfrutar la lectura El celular mismo Es una invasión constante Del sistema Pegado a tu lado No podés soltarlo Porque se convierte En un vicio Porque se convierte En un En una cosa Manual En un gesto Manual Constante Y bueno Y miro Y miro Y lo hilito Y chequeo Y pongo la clave Y lo pongo Y estás todo el día Con eso Y Nada Para mí nos recagaron Pero bueno Están Están probando Y tiran Tiran Si total Nosotros agarramos viaje Con cualquier cosa O sea Ellos tiran Este Vos dijiste recién Cuando hablábamos De los comienzos De Íbamos gestando Esto De 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 Fe La narco Que es Que es Facu Es Facu Con un Con una capa Más filosófica Si querés Este Pero Vos decías Que escribías Además otras cuestiones Canciones Y Hay algo para Para Conversar ahí Pero me gustaría Primero escucharte Con algo que se va a venir Claro Bueno Podemos escuchar Lo escuchamos Nos sorprendemos Y después Nos contás Dale Preso Preso Sin ver la jaula Haces lo que te dicen Por esa pantalla Mundo De ideas Ransia Intenta Intenta Administrarte En dudosa Substancias Velo Ahí va El borrego Con su código QR Colgando De los huevos Preso Sin ver la jaula Vamos a meterte La verdad Aunque te arda Agitándola Vamos a patear Tu muerto Cerebro Agitándola Vamos a arrancarte Del alma El miedo ¿Cuántos meses Quieres tropezar Con el mismo momento? ¿Cuánto tiempo Vas a utilizar Para perderlo? Agitándola Vamos a patear Tu muerto Cerebro Agitándola Vamos a arrancarte Del alma El miedo Nadie va a enseñarte Cómo seguir Ojalá Te salgan Los huevos Vas a demostrar Para qué servicio Y de qué material Estás hecho Solamente te pido Que estés Muy concentrado Y atento Como desarmando Una bomba Para cortar Los cables Correctos Agitándola Vamos a patear Tu muerto Cerebro Agitándola Vamos a arrancarte Del alma El miedo ¿Cuántas veces Quieres tropezar Con el mismo momento? ¿Cuánto tiempo Vas a utilizar Para perderlo? Los huevos Los huevos ¡Gracias por ver! 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 Después empecé a tocar... A mí siempre me gustó más el rock más pesado Pero lo que pasa es que yo no tenía experiencia en tocar con banda Ni tenía experiencia con la música Yo siempre trabajé de actor y estaba más en ese rubro Entonces cuando empecé a meterme en la música Empecé a trabajar con pianistas, arregladores Entonces arrancamos más por el lado de los pianos Y no tanto de las violas Entonces bueno, cada uno va haciendo la experiencia como le va llegando Y en mi caso me llegó así Pero yo siempre quería rockear y tocar más fuerte Entonces bueno, terminamos en esto que escuchamos recién Que es un montón Pero a mí me gusta todo tipo de música Esto pertenece al proyecto Solista Que se va a llamar como mi apellido, Espinosa Y están invitados al proyecto El guitarrista se llama Santiago Díaz Garcet Que es un guitarrista amigo capo total Que también es el compositor de la música Ah ok, vos estás con las letras Yo compongo las letras y la melodía de la letra Y Santiago hace todo, los arreglos, todo lo que escuchás Lo compuso Santiago Y después está invitado Beto Serioti Que es el ex bajista del más fuerte Y Horacio Moreno en la batería Que es un batero re groso Y nada, disfrutamos, nos juntamos La pasamos lindo, comemos Y vamos empezando despacito a armar el proyecto Solista Para más suena muy compacto Muy agradecido con ellos Porque es difícil arrancar de cero Hacer algo porque bueno Hasta que uno lo pone en movimiento Hay que remar Así que muy agradecido Me cuentan como nacen las canciones Me despiertan curiosidades Vos ya me dijiste digamos como fue compuesto el tema Vos la letra, Santiago metió música Me mandó la música entera Me mandó la música entera y le metí la melodía y la letra Cuando llegan a la sala Porque ahí hay otra creación En este caso no Con la banda anterior que se llamaba Wachu, sí Ahí hacíamos creatividad en la sala Constantemente Pero en este caso no Porque no dan los tiempos O sea, el tema ya está compuesto Está compuesto así Salvo que salga un pedacito Hay que sacarlo sonando como está Porque si no O sea, todos estamos corriendo Con nuestras vidas Y con todo Claro Tenés dos, tres horitas para ensayar Y hay que hacerlo sonar Nada más Por ahora Es muy lindo Lo de la creatividad en la sala Y todo Pero lleva un montón de tiempo Que a veces Hoy día no lo tenés Además vos Sos un tipo muy movedizo Y rompés con el mito De que el artista Solo está en el arte Porque hacés Otras cosas Tengo un negocio Con mi señora Tenemos un negocio Hace muchos años De iluminación Fabricamos lámparas Vendemos Trabajamos Como cualquier negocio Hace Ocho años Diez años Y yo trabajo también De gasista Trabajo en una obra En construcción Como asistente De plomero De gasista Hago instalaciones En casas Hago mecánica Me gusta la mecánica Desarmo todo mi auto Lo armo de vuelta Mi moto Me gusta desarmar Computadoras Arreglo computadoras Me encuentro máquinas En la calle Guardo pedazos Y tengo Creo que tengo una para vos Tengo muebles Con pedazos de máquinas Y aprendí a desarmar máquinas Y a reemplazarle Las cosas Y me encanta Con lo que Me voy copando Con cosas Claro Desarmar Y las arreglo Siempre fue muy Muy inquieto O sea que para vos La acción Con lo manual Aprendizaje Esa acción Aplica Directo No tengo nada que esperar Algo no anda Bueno lo desarmamos Y miramos que tiene adentro No hay nada No hay No Pero además también Cuestiones que te encontrás Con el circuito Con lo que sea Y tenés ya Cómo Cómo reconstruirlo Si yo Lo escribí un poema Lo escribí un poema Componer una canción Falso Sí Falso Y qué pasa con esto Cuando vos encontrás Un Un calefón Y lo reconstruís Calefón Dictísimo Salvo el Orbeez a botonera Que si te pones a desarmar la botonera No la armás nunca más Bueno pero No deja de ser un desafío Los calefones nuevos Que los odio Que tienen 7000 pelotudeses Que ya dejó de ser un calefón O sea decir No 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 Eso no es un calefón Este Porque No sé que me pasó algo Eso es un injerto mutante Con O sea No Se prende solo el piloto Dale Ponele un fósforo ¿Cómo solo? ¿Qué le da la orden? Se prende Se prende el piloto cuando lo usás Claro Si no está apagado Claro Viste Es una locura No hay pedo Tiene 7000 pelotudeses Para que suceda eso ¿Entendés? Entonces Vos te compras el calefón Y se rompe más rápido A los 15 días Y se rompe más rápido Se rompe más rápido Claro Exactamente Por ende Activa mal el consumo de Siempre terminamos en el mismo lugar Los calefón a mí me fascinan Me encanta Mirá vos Más que una compu No No Más que una compu no La compu es tremenda La compu es tremenda Te lo hablo desde mi total inutilidad Que veo a otro El día se me ocurrió Bueno Le hago un service a mi máquina Desarmé todo Un HP Completa Hasta el último Tornillito Y Dije Uy la cagué Viste No supiste después Como rearmar No la armé Está andando Todo Olvídate Pero no No la voy a dejar sin terminar Estuve dos días Porque En un momento No arrancaba No arrancaba No arrancaba O sea Hacé la gran Charly García Vete que Charly Es eso Desarma Los pianitos Que se compra pianitos Los desarme Y le da otro sonido A partir de como los real Está buenísimo Nunca hice Eso ya sería electrónica Para el audio Está bueno En electrónica Todavía No me gusta Porque como te veo Es todavía Es complicado Es complicado Porque cuando hay Transistores de por medio Y resistencias Y todo Vos tenés que saber medirla Para saber que no vas a quemar Lo que pusiste Tengo un amigo muy capo En eso Y me da un poco de envidia Que sepan todas esas cosas Como carajo saben No es Digo Yo te decía antes Esto de Aprender en el hacer También Porque Digamos Yo Bueno Hemos tenido charlas Donde Siempre Hablamos un poco De Que no hay una manera De aprender Está estandarizado Que hay que ir a la escuela Además Pero digo La forma de aprender Aprender en esto Es decir Agarro una viola y toco Agarro un circuito Y lo armo y lo desarmo Vos podés estudiarlo En 20.000 libros Cómo desarmar una notebook Y Pero si no lo haces Seguramente te va a servir La data Pero el día que lo hagas Te vas a encontrar Con toda otra problemática Que no tenés Quizás la motricidad fina Para sacar una pieza Y la rompes Porque nunca lo hiciste En los libros No está Esa experiencia Así que bueno Y por ahí hay que romper una pieza Para aprender Y atreverlo Es como la vida ¿Viste? Claro ¿Qué se le va a hacer? Nos rompemos bastante en la vida Uf, claro Te rompés Te volvés a armar Te rompés Te volvés a armar Terrible Pero uno se va acostumbrando Tuvimos todas las facetas Que tuvimos De Facu Espinosa O Fela Narco Para los amigos De tras la noche Sí, sí Hablamos del músico Hablamos del compositor O del creador De El inventor Un casi reinventor De calefones Y de otras cuestiones Hay tantas cosas ahora De energía alternativa Para que estoy empezando A armar todo Pero bueno Hay de todo Para generar electricidad Con imanes Y cuestiones muy interesantes Que todavía no pude Meterle mano Porque no tengo tiempo Pero ya estoy en cuenta Pero que lo estás estudiando Sí, claro, por supuesto Y no hablamos Hay otra faceta Que es el actor Y la actuación Arranqué desde chiquitito A los nueve años Me llevó mi vieja A un casting Arranqué Me tomaron en un casting Porque leía muy bien Y en los nueve años Leía bien Interpretaba el texto Entonces me tomaron Mirá Por eso, digamos Podía estudiar la letra Y hacer el trabajo Entonces me eligieron Y ahí laburé Treinta años seguido Este De los nueve Hasta los No, dije treinta años De los nueve Hasta los veintiocho Veintinueve Veintiocho Empecé a parar un poco A bajar la intensidad Y fue bajando 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 Hasta cero Ajá Y hoy día Cuando sale un laburo Se acuerda Un productor amigo Y me llaman Y todo Sucede Y me encanta hacerlo Y soy muy agradecido De De lo que me tocó En ese trabajo En ese oficio Me encanta hacer el oficio Eh Pero bueno También me distraigo Con otras cosas No es que tengo la necesidad De estar actuando No tengo la necesidad Ni de estar actuando Ni de estar tocando Ni de estar Ni de estar Arreglando California Claro No quiero tener esa necesidad De ninguna de esas cosas Pero bueno A veces hay que apretar más El acelerador En algunas cosas Porque si no es como Que nunca haces nada Haces todo Y no haces nada Entonces bueno Eso es una línea Muy delgada A veces que se complica Vos sabés que Recién fuera 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 Te preguntaba Por el marginal Porque fue lo último Digamos Que Conocido Y Te quería preguntar Varias cosas De eso Sobre eso En especial Y Después vamos ya Al actor Como Cree un personaje Te digo Como Como fue Trabajar en ese ámbito Porque una cosa es Como lo cuentan Algunos Y como lo cuentan Otros Porque Es un ámbito En este caso Se trabajó En la temporada 4 Se trabajó En un decorado No en una cárcel Ah en un decorado Se trabajó Ya ahí la cosa cambia Claro Mucho Entonces nada No tenés la vida carcelaria Yo he trabajado En otra serie En la cárcel Que Era una serie Que no ha sido masiva Pero Y ahí que te pasó Trabajando en la cárcel Y trabajando en la cárcel Todo un mes entero Filmando De las 7 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Es como estar preso Y la verdad que es Es una experiencia Puntualmente eso sí Que es una experiencia Distinta Trabajé en el pabellón 4 De la unidad 9 De La Plata Y estuve un mes entero Entrando y saliendo Y la verdad que Empezás a convivir Con los chicos A ver como están Y que hacen Y que no hacen Y como se manejan La historia que tienen Y su familia Y lo que les pasa Y bueno Es una experiencia En la vida Y está bueno Y hay descubrimiento Y aprendizaje Sí, sí, por supuesto Y bueno Cada caso que está ahí adentro Es diferente Y cada ser humano Que está ahí adentro Es diferente Y hacen lo que pueden Como todos Pero encerrados Claro Pero además yo Pensaba ¿No? Porque digo Yo tuve un paso Muy fugaz Por la actuación Estudié teatro Después hice algunas cosas Muy chiquitas Pero digo Y a veces a mí me Una vez Con mis compañeros De segundo año Hicimos Chaumisterix Es una obra hermosa Y a mí me costó Mucho despegarme a Rubén Claro Era un chico Que hacía travesura Y que era tímido ¿No? Como Rubén Digo ¿Qué pasa ahí? Porque estás en un ámbito Particular Y digo Vos lo decías recién Vivía Y te conectabas Con los pibes de la cárcel Y eras un preso Ahí estabas preso Sí, sí Estás todo el mes yendo Todos los días Y estás doce horas adentro Y era casi como estar ahí Pero Este Pero por suerte Te podías ir ¿Viste? Claro Pero Sí, es fuerte Muy fuerte ¿Eso te inspiró a otras cosas? ¿Escribir una canción? No, no No hago Y no hago conexiones directas Con las cosas de la vida Para las canciones Ni para escribir Es como que no hago No suelo hacer conexiones directas Siempre Se procesa Y pasa el tiempo Y sale de otra manera Lo que se escribe Pero por ejemplo Este tema Borrego El borrego El borrego Esta canción Sí, lo que dice la letra Es muy simple Y es de cómo está Es lo que hablábamos antes Es lo que hablaban por eso Cómo está manejada nuestra mente Nuestro criterio Y cómo terminamos Siendo autómatas Creyendo que no lo somos Y eso es una de las cosas más graves Que nos pasa Y no nos damos cuenta Me parece a mí Entonces Este tema Se desprende un poco De lo que fue La pandemia Y cómo reaccionó La sociedad Frente a todo eso Y Se desprende un poco De eso El contenido de la letra ¿Vos cómo reaccionaste? ¿Cómo te sentiste En ese periodo? Yo me sentí Que estaban violando Mis derechos Que estaban faltando A la A la Constitución Nacional Por un mandato externo Que no corresponde A mi país Y órdenes De otros países Que no es el mío Hay una pandemia Ok Bueno Está bien, gracias Chao Yo me encargo Para eso tengo Un Ministerio de Salud Para eso tengo todo No necesito que vos me digas Lo que tengo que hacer Pero digo Respondías a cuidados Tenías tú Porque por ejemplo Yo conozco casos Donde A mi mujer Me manejo Desayunar con un kefir A la mañana Y o sea Por ahí mantener Sí Ciertas cuotas Digamos De las generales de la ley Pero además También acompañado De algo que es importante Que es el cuerpo Que tomo Que como ¿No? O sea Independientemente De si elegís vacunarte o no Hay todo Me parece También un cuidado Que Que es más personal Que es más Este Sí Yo creo De cómo ves la vida También Es un tema Es un tema Te juro Me pone nervioso Hablar del tema Porque Entonces No, no Me pone nervioso Porque Porque casi no se puede O sea Nada Es como que ya pasó Y ya está Y Y todo es lo que fue Y nadie se pregunta Un carajo ¿Entendés lo que te digo? Sí Y bueno Si les gusta Sí No Porque Fijate que justo vino A través de la cárcel ¿Entendés lo que te digo? La información La información Está disponible Para el que la quiera ver El que tenga ganas de saber Va a saber El que no tenga ganas de saber Puede Consumir Lo que quiere Consumir Listo O sea Pero Hoy día Tenés un aparatito en la mano Con el que podés Informarte Buscar Buscar Y buscar Y buscar Informarse no es Recibir información digerida Es solamente mirar Y uno no mira Y lo ve y dice Ah esto es verdad No, no, no Miro, 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 miro Y elegí Nada más No, no Ni siquiera elijo Está toda esta información En mi cabeza Pero la vi No me quedé solo Con una cosita O solo lo que me bajaron De la cuestión Por eso es tan delicado Habla de este tema Hay gente que Que le pegó de una forma Hay gente que le pegó de otra Eh Y ya pasó Ya está Ya volvió la gripe Claro ¿Qué querés que te diga? Sí Es muy interesante esto Porque Que se había ido De por sí Estaba de vacaciones En definitiva Vemos el mundo Como lo creamos O sea, ¿no? O sea, eso que está afuera En verdad es una creación De adentro En todo, ¿no? Más allá de la pandemia Lo que vemos, ¿no? O sea La tarde gris Es triste Y para otro tipo Es inspiradora Una tarde gris Sí, sí Siempre Desde el observador Construimos Y eso que está afuera Es Es una creación nuestra Sí, sí Por lo cual Volvemos a que Siempre somos creativos El ser humano Siempre es creativo Siempre es creativo Sí, de alguna manera O de otra Siempre es creativo Lo que pasa es que Bueno, qué sé yo Está Hay un cruce tan grande De data Y cada vez somos más Bombardeados con data Entonces Es difícil procesarla Es difícil sacarla Con claridad No todo el mundo Está deseoso De información O de O de buscar Entonces, bueno Hay que ir Aguantando los tiempos Esos, ¿no? Sí Y recién Porque esto Llegamos a este lugar Porque estábamos hablando De Facu Espinosa Actor Y me dijiste Que hay una serie Que aún No se vio Sí Contanos un poco Sí, no Después mucho No puedo contar Porque todavía No sale Y dijeron que era Ah Es una de Paramount Que está por salir ahora Este Que se llama Medusa Y mucho más No se puede decir Porque estuve el otro día Viendo el capítulo Y dijeron No, todavía nada Todavía nada Ok Así que ¿Y tenés algo más No, no Futuro como actor? No, no Tampoco te inquieta No, no No me inquieta Te vas encontrando Me encantaría O sea, imaginate Que es un trabajo para mí Y es una fuente de ingresos también Y Claro Y la paso re bien Cuando trabajo de actor Pero no Por delante no tengo todavía nada No, no Y volviendo al actor Cuando Por ejemplo No sé Vamos a A tu último personaje Que conocimos todos ¿No? El del marginal ¿Cómo ¿Cómo nace el personaje? Porque todos los actores Tienen su Es como de componer No Todos tienen un método Para creer Pero digo Estás a solas Y vas Buscándole una voz Un caminar Un decir Sí Según Según cuánto Tenga el tipo Porque Claro Si el tipo Está muy contado De la historia De quién es el tipo Y están los pormenores De cómo vive el tipo Es una cosa Otra cosa Cuando el tipo Aparece Como fugazmente Por más que tengas Un poco Bastante más letra En una escena Que otra Sí Pero la aparición En sí misma Del personaje En sí mismo Es fugaz Porque no se termina De contar Quién es interiormente El tipo Entonces Esa es la fugacidad La fugaceta Del tema ¿Entendés? Cuando no se cuenta Quién es interiormente El tipo Es un personaje fugaz A mi criterio ¿No? Por más que aparezca Muchas veces Entonces En el caso del marginal Tiene un poco eso Es un personaje Que está Dentro de esa familia Y Y no sé si estaba Tan para componerle Tanta cosa Ni cargarlo demasiado Porque es un personaje Para acompañar Una situación A veces Si lo cargas demasiado Estás como queriendo Llamar la atención Y no te corresponde Yo lo interpretaría De esa manera Si lo cargo mucho Entonces A veces elegís Hacerlo Tranquil Lo caracterizás Con tus compañeras La maquilladora Con la persona Vestuarista Y todo Le das una caracterización Normal Más o menos Acorde al personaje Y ya Y no te pasás De la raya Porque no te corresponde Después si fuera Algo más profundo Más detallado Seguramente Buscaría otro tipo De herramientas ¿Y qué te pasa Con el contenido Literario? ¿Morcillás? ¿Agregás cosas tuyas? ¿Sos fiel a la letra? Siempre lo que eran Las tiras de polka Y todo eso Al estar trabajando Doscientos mil capítulos Terminábamos Mandando fruta Constantemente Pero digamos Sin perder la historia Pero siempre Era como una zapada Sabíamos que volvías Zapada y zapada Y zapada Pero no Hoy día en las miniseries No, no, no Me ha pasado De querer Meter Un chiste Vení ¿Qué estamos haciendo? No, no ¿Qué estás haciendo? Te confundiste Ok, ok Perdón Porque el actor Tiene esa cosa También Donde por momentos Como decís Bueno, dan los tiempos O A lo mejor Un morcillero Le suma Pero el director O no Si el director Lo toma Y lo toma Y te dice Esa zanata Que te daste Me gustó Vamos a usarla Pero usémosla En el tiempo Y criteriosamente Exacto Otra cosa es Mandar fruta Así Sin ton ni son Es como estar pasando Como que yo ahora Me pare Vaya corriendo Y le toque la consola A Lucas A Lucas Y vuelva Y le toque la consola A Lucas Y vuelve Y me diga Mirá, loco Dejame trabajar Estar mandando frutas Estar tocándole el libro Al tipo Todo el tiempo Y es como que Hoy día se respeta Mucho más eso Ajá Este Es como que Está más sectorizado Antes era Fruta y fruta Y fruta Que ahí se respetaba Se respetaba la idea Y se respetaba la idea Pero bueno Eso es también un poco El concepto de la tira diaria Cuando hacíamos mucha tira diaria Pasaba eso ¿Te pasó? Es medio inevitable Porque hiciste muchas tiras Doscientas, sí Y es inevitable No mandar fruta Y ahí tampoco nadie se ofende Obviamente Porque estamos en la misma El autor también Te mira a frutear Y usa tu fruta Para seguir escribiendo Entonces está bueno Ahí sí se retroalimenta Pero en una miniserie No podés estar haciendo eso No, pero vos lo dijiste También son otros tiempos ¿No? Una miniserie Una tira Donde la tira diaria Y bueno Vamos a que nos llegamos Pero es lindo Es lindo Es lindo Yo le tengo mucho afecto Mucho cariño Al oficio Y a la hora de cantar Te pasa lo mismo Digamos Porque vos tenés el texto Tenés la melodía Y decís Acá te tengo que poner Una voz más así Más asado Es jodido cantar Che Es jodido cantar A veces no llegás a notas Cantando rock Y cantás un tango Y llegás perfecto Es medio misterioso Según el estilo que cantes La voz tuya cambia O sea Donde colocás la voz Donde respirás Y qué sé yo A veces A mí me gusta hacer todo Porque voy probando Voy creciendo Voy intentando Me gusta equivocarme No tengo problema De equivocarme No tengo problema De cambiar de estilo musical No tengo problema Porque no me preocupa Si yo Tengo la libertad de hacerlo Y no jodo a nadie No pasa nada Este Viste Porque está mucho Bueno Pero antes tocabas Más tranqui Ahora tocás más fuerte Ahora tocás Qué carajo importa Qué sé yo Ayer había sol Y hoy llueve Qué sé yo Qué hacemos No pasa nada A nadie A quién le importa A nadie Hablamos recién De Alma Fuerte Justo Vos estás tocando Con el ex bajista De la banda Y Alma Fuerte Y Alma Fuerte En sus discos Tenía por ahí Una milonga Lo Rivero Claro Y le quedaba Bárbaro a Iorio Hermoso Claro O una milonga Lo Larralde Como me gusta Alma Fuerte Sí Te gusta mucho Alma Fuerte Mucho Yo creo que fue una banda Que marcó muy fuerte Como escribe Ricardo Es una bomba Es una bestia Hay un tema que me marcó mucho de ellos Ese voz Hermoso Sí Uno de los cortes Digamos De la banda Pero ahí hay temazos Temazos Ahí tenés Pero ese tema No es un tema Es un tema Más tirando a una Una balada Una balada Es una balada Es una balada rock Pero cantado Como lo canta Él cante lo que cante Es él Cante lo que cante Yorio Listo Puede cantar Zapo Pepe Yorio ¿Y qué otro referente tenés Así musical? No, no Yo rock nacional Puro Puro No, ya sé Pero quién Espineta Charly Sí Seru Girán David Le Bon ¿Y en lo actoral? Y en lo actoral No, no No sé si referente Para fijarme Qué hace Pero sí para disfrutarlo No sé Para disfrutarlo Digo Me gusta Qué sé yo De acá me gusta Dayup Me gusta Pará Se me va a tener ¿Te acordás Cuando hablábamos De corrido? Sí Con los nombres Soy un desastre No sé yo Me salen de afuera Se me mezclan Con los de afuera Me gusta Malkovich Me gusta Woody Harrelson No sé Claro Pero como Te decía No como Porque uno cree No, entonces Es la influencia De nada Disfruta Disfruta a la persona Me gusta verlo Sí, sí También disfruta Una nota a lo mejor Sí, obvio Sí, no A nivel de actuación No me imagino Tratando de Emular a alguien No O sea, no Pero no Hay gente Hay gente muy linda Hay gente muy creativa Hay gente que uno disfruta De ver De escuchar Este Por ejemplo No sé A mí tras la noche Me encanta Independientemente Que esté yo O no esté Entonces Admiro tu trabajo Te admiro a vos Tu visión Tu forma de escuchar Lo que escuchás Y de transmitir Lo que escuchás Para que lo escuchen otros He trabajado muchas noches Escuchando tras la noche Hace unos años atrás Porque la verdad Que hoy día Me duermo muy temprano Pero Pero se disfruta mucho Todo el espacio De tras la noche Muy lindo Sí Como que este territorio Que es la madrugada Pareciera que Parecía no Ya Después de muchos años Es como que Sentís que el tipo O la mujer Que está escuchando Está como más cerca Tiene más tiempo Tiene Otra cercanía Y es un momento Más íntimo Claro Aunque esté en la compu No importa el medio No importa Y la noche Sigue siendo Un lugar Más Solitario Y más 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 de encuentro Pero hay un abrazo Digamos A la distancia Siempre decimos Que entre la noche Hay un abrazo A la distancia Sí Aparte Bueno El contenido Que vos manejás Es Es un abrazo A la distancia Para mí Bueno Gracias Bueno Como esta charla Y está buenísimo Esto que Que logramos Que logramos hoy Donde Ya no hay Un personaje Aunque Yo creo que ya Nadie escucha Como un personaje O ve una peluca Como un personaje Vos cuando conectás Ya no hay un personaje Y hoy día ya no Escúchame Hay actores que nos gustan Que hemos visto Tanta película del tipo Que ya estás viendo al tipo O sea O no Denio A mí me encanta Denio Yo lo veo Y ya viste Si es una comida Ya me estoy riendo Con un guiño Ya lo está viendo al tipo Exacto Pero bueno Esto de También conocer Bueno Que pasa Cuando el tipo Se saca La capa de Feranarco Vamos a conversar Hace rato Que lo veníamos Tirando para hacerlo Tirando para hacerlo Y bueno Como estamos casi cerrando Solo que Si Te copa Hagámoslo Yo encantado De mil amores Me encanta La paso bien Tengo una Una conexión Con vos Como persona Por eso mismo Estoy acá Y por eso mismo Intercambiamos Los pensamientos Y los audios Para que sucedan En tras la noche Y estoy acá Por eso Digamos No Como se dice Hay una frase En una pared Que me encanta Pero Ahora Ahora no me la recuerdo Te acordás Cuando nos acordábamos Te acordás Cuando nos acordábamos Lo que queríamos decir Este Este Pero bueno Pasa Y es buenísimo Pero Entendemos Hacia donde iba Es que es mucha data Hay mucha data Hay sobredosis De data Y las datas Son adictivas No Si después uno También con el tema De la búsqueda De información Uno ya Hay que ir Parando Porque te volves loco Es tanta La posibilidad De búsqueda Que Es terrible Si te quema un poco Y sos buscador De cosas Hoy día Está frito Porque hay data Para todo el mundo Si Pero data Muy buena También Porque Tal cual Tal cual Trucos Cosas La gente Ahora sube todo El tiempo Todo Todo Entonces Que podés aprender Lo que se te ocurra Así en un segundo Gratis Rápido Si Y además Podríamos ser Incluso ahora Más responsables Porque cada uno Se transformó En un difusor Ahora Teniendo facebook Teniendo Cada uno Tiene su medio De comunicación Chiquitito Más grandecito Más chiquitito Claro Somos todos comunicadores Ahora Si Si Entonces El otro día Hablábamos con una amiga Y me decía Por eso deberíamos ser más responsables Me decía mi amiga Con las cosas que a veces subimos ¿No? Porque este A veces la La sospecha infundada Es una verdad O Este Y el otro la toma Si Si Hay mucho ahora De eso No chequea No hay chequeo A veces Y pero Eso Pero por otro lado Es piola Como decimos Pero también podemos Mira el tema Que subió Que linda canción Lo que subió Que lindo audio este De No sé Facundo Cabral Tenés toda disposición Claro Tenés toda disposición Bueno te agradezco Bueno yo siempre digo No son ratos Son ratazos Los que creamos Tras la noche Y Bueno si querés Una vez por mes Hacemos un Un espinosa Encantado No un felanarco Hacemos un espinosa Encantado Encantado Cuando gustes Y cuando esté el disco Acá estoy Ya sabes donde Lo vas a presentar Por supuesto Como quieras Vas a tener una hora entera Para que presentes el disco Muchísimas gracias Y quería bueno Recordar y recalcar Que estoy acá Gracias a La Negra Bernazzi Porque yo entré A esta radio Y conocí esta radio Por La Negra Este Así que Me parece que Que hacías un lindo personaje El Indignado Hacíamos el Indignado En el programa de La Negra Así que cabe Recordarlo Porque Es así Y También recordar a La Negra Si no Siempre 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 Yo no Nunca hubiera pisado Una radio Más que para una entrevista Si no hubiese sido Por La Negra Y si hago Esto con vos Más allá de la onda Que tenemos nosotros Es por La Negra Y lo quería decir Te lo voy a dejar Para una segunda parte Yo no soy de contar Cosas personales Pero cuando son graciosas Si Me lo permito Alguna vez Alguna vez Tire una botella Dos cosas La Negra Cuando La Negra Anunció a un autor Como Cadorna Porque eso dijimos Cuando usted se anunciaba Autor Intérprete Cadorna Y dijimos Cadorna De Cadorna En Radio del Plata Y el día que Me pintó las uñas Y me hizo trenza Yo tenía el pelo Mucho más largo Y salimos a dar una vuelta Por Santa Fe Eran los años de La milicada No era fácil Había que atreverse Menuda tarea Menuda tarea Pero lo hicimos Qué grande Qué grande Aplausos Gracias Un placer Gracias